Seguimos entonces Sale perfectamente Y subimos aquí siguiendole dos pasos Seguimos entonces Sale perfectamente Y se ve Y se ve Y se ve Y se ve Siguiendo sus pasos y nos vamos Arrancan perfectamente de José Ame 04-54 6-2-6-2-6 Esperamos finales señoras y señores Y el ganador Andrés Peñaranda a Plaza Analina ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!